Entre el dedo gordo y el talón, esa curvita es con lo que debes de pegar, y cuando toques el balón debes de hacer esto, debes de tocar el balón en la parte de abajo, el balón lo debemos de tocar por esta parte, para que haga esto, el balón gire, entonces como vamos a hacer tiro, así, pegándole aquí a la base, cuando sientas el contacto, girar el pie para que balón haga esto, un ejemplo de lo que vendría siendo el tiro perfecto, como vieron el tiro es, debe de ir, no debe de ir recto, debe ir con una curva, y para no fallar un tiro con efecto, lo que deben de hacer, es apuntarle a esta zona, para que el balón haga, termine aquí o aquí, y si eres derecho, debes apuntarle aquí, para que el balón termine en esta parte pegadito al poste, ahí es seguro que el portero nunca te lo pare. ejemplo yo voy a apuntarle más o menos un metro de la portería, para que el balón termine en lo recomendable es pegarlos aquí a este lado, a la horquilla o al ángulo, aquí a lo pegadito al travesaño, aquí, o si ves que el portero tira, se avienta mucho para los lados y crees que te lo va a atajar, tíralo, pero aquí pegadito al travesaño, para no errar. errar Gracias. Por ejemplo, la mochila es el portero, los guantes son el límite a donde le tenemos que pegar, del guante al poste hay una separación de 66 centímetros, si pasa por ahí es golpeso, y ojo porque un penal nunca lo debes de tirar a media altura, debe de ser aquí o aquí, aquí en esta parte nunca, pero en medio nunca, 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 nunca de los nunca lo debes de tirar ahí, ¿por qué? porque el portero es más ágil por arriba que por abajo, ahí va el ejemplo. Gracias. 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 Gracias.